¡Smormoo! Si quieres que Smormoo sea el quinto amigo sonriente, envía a Smormoo al 555-0100. Y si no quieres, envía, no, en serio, en serio, en serio, no quieres Smormoo al 555-0100. ¡Ah! ¡Qué día tan bello! ¿Listo para otro día emocionante, Gleb? ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Buen día, Charlie!